¡A tu juego, Nico! ¡A tu juego! En camiseta negra, representando Perú... ¡Nico! ¡Vamos, Nico! ¡A tu juego! ¡Fluye, fluye! ¡Masivo! Ahí, llamar de atención... ¡Está rebullendo! ¡Está rebullendo! ¡Soluco! ¡Soluco! ¡Está rebullendo! ¡Vamos, Nico! ¡No va, Nico! ¡No va, Nico! Cuidado, cuidado, duro, 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 duro. Agárrate la cabeza Nico, la cabeza, agárrate la cabeza, cuidado que se raspa, se está buscando raspar ahí. Vamos Nico, vamos. Vamos Nico. Por favor, los atletas de la Tierra, tenemos un entrenador, avalos, tenemos la lucha será paralizada, por favor. Los atletas deben estar en la arena, está en el camino y en el público. Sí, sí, sigue ahí. Que, 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 que no hay nada ahí. Abraza la mano. Abraza la cabeza, Cerno. Vamos Nico. Saca tu pedera Nico, para otro lado. Tira para tu derecha. Tranquilo, Nico. Venga. ¡Vamos Nico, vamos perfecto, eh! Vamos Nico ahí. Vamos Nico. Cuida ese gancho, Nico. Gira, gira. Vamos Nico, vamos. Lucha, mira, vamos lucha. ¡Eso! 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 ¡Vamos Nico, cuida de ahí! ¡Vamos Nico! ¡Ahora es eso Nico! Agarra la pierna, Nico. ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora estamos hablando arriba! ¡Arriba! ¡Ahora estamos hablando de arriba! ¡Ahora está ligada, San Pablo! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Sáquese brazo! ¡Sáquese brazo! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Nico! ¡Oye, dos! ¡Vamos, Nico! ¡Oye, manda el punto! ¡Oye, eso es una raspada! ¡Vamos, Nico! ¡Lucha! ¡Vamos, vamos! ¡Sáquese brazo, Nico! ¡Las manos de oreja por su cabeza! ¡Por otro lado! ¡Vamos, Lucha! ¡Vamos! ¡Que no te raspen, Nico! ¡Vamos, Lucha! ¡Las manos de oreja! ¡Vamos, Lucha! ¡Cuidado ahí! ¡Vamos, Lucha! ¡Aléjase! ¡Vamos, Lucha! ¡Vamos, Nico, lucha, vamos! ¡Define, define! ¡Define ahí! ¡Estíralo, Nico, estíralo! ¡Van a su codo, Nico, vamos! ¡Métete el ganchito! ¡Métete el gancho, Nico! ¡Métete el gancho, Nico! ¡Métete el gancho, Nico, métete el gancho! ¡Acuentra de la edad! ¡Acuentra de la edad! ¡Acuentra de la edad! ¡Eso, eso! ¡Manda, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esto, esto! ¡Eso, carajo! ¡Digo, digo, digo! ¡Eso, bien! ¡Bien, carajo! ¡Bien, carajo! ¡Eso, Nico, loco! ¡Bien, carajo! ¡Por el cúrde! ¡Oye, te va a estar aquí!